Tras el paro armado anunciado por el Grupo Ilegal del ELN desde este 14 y hasta el 17 de febrero, todas las fuerzas militares están trabajando en conjunto con la gobernación del Valle del Cauca para garantizar la seguridad de todos los vallecaucanos. Sí, hoy nos encontramos en el puesto de mando unificado. Estoy acompañando a todas nuestras fuerzas militares y estaré todo el día en contacto con las autoridades. Desde la gobernación del Valle respaldamos completamente a nuestras instituciones y a las autoridades. No vamos a aceptar amenazas ni intimidaciones de los grupos armados ilegales y trabajaremos en garantizar la normalidad de nuestra región. Así que desde acá del Valle estaremos apoyando a nuestras fuerzas armadas y estaremos garantizando y trabajando con ellos para garantizar la normalidad en toda la región. Asimismo, el comandante de la Tercera División del Ejército envía un mensaje de tranquilidad para los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Como comandante de la Tercera División del Ejército Nacional, me permito enviarles un parte de tranquilidad a los pobladores de los departamentos del Valle del Cauca, del Cauca y de Nariño, expresándoles que con motivo de la información conocida por la opinión pública de una posible afectación a la seguridad por acciones violentas de los grupos armados, hemos dispuesto nuestras capacidades estratégicas, tácticas y operacionales. Tenemos unidades desplegadas sobre toda la vía Panamericana, con más de dos mil hombres construyendo este importante eje vial. Disponemos del Grupo Élite Antiexplosivos, que custodia los activos estratégicos como torres de energía, telecomunicaciones y centros de abastecimiento. Contamos con el Grupo de Caballería Liviana, compuesto por ciento cincuenta vehículos, los cuales proporcionarán movilidad y capacidad de reacción, elementos esenciales para contrarrestar el accionar directivo de estas organizaciones al margen de la ley. Pese a todo este despliegue, el temor entre los ciudadanos persiste y se han abstenido de viajar hacia el norte del Cauca y sur del país. En el terminal de transportes de Cali ha habido poco flujo de pasajeros.